¡Fanta y yo somos amigos! ¡Fanta es un día especial! Miquel ¡Eh! ¡Aca estoy! ¡Repartiendo a qué bebida preferida! ¡Fanta! Ya veo ¿Qué día, Miquel? ¡Sí! ¡Para tomarse una Fanta bien fría! ¿Dónde tienes que repartir? ¡Aca los paradores de Santa Mónica! Mirá ¿Solamente Fanta? ¡Sí! Por ahora sí Coca-Cola me dijo que repartirá Fanta Mirá Por razón la estaba haciendo toda, Miquel ¡Sí! Es que... Es que me gusta hacer plata para recaudar para los niños chiquitos En los orfanatos, en los hospitales de niños, los niños con cáncer ¡Todo! ¡Qué bueno, Miquel! ¡Sí! Hago beneficencia para todos los niños del mundo Y por eso distribuyo Fanta por todos lados, todos los paradores de los lados ¡Hago reparto! ¡Qué bueno, Miquel eso! ¡Por razón te quiere tanto la gente! ¡Sí! ¡Entonces reparto Fanta! Y la... Y Coca-Cola me da... Un porcentaje Qué bien Mickey, qué grande Mickey, corazón te quiere todo el mundo. No, yo solamente estoy bien conmigo mismo porque me gusta hacer esto. Qué bien Mickey. Ojo Mickey, está lleno de gente. Sí, no hay problema. Todo el mundo tiene que tomarse una fanta. Bien Mickey. ¿Y qué? Sí. Así que mira, no sabía eso. Bueno, ahora ya lo sabes que la plata que hago no solamente es para mí, sino para todos los niños de todo el mundo que la están pasando mal. Qué bueno. Me gusta eso. Ok. Sí. Te dejo repartir. Trabajar tranquilo. Y sigo grabando después. Bueno. Qué bueno. Qué bueno. Gracias.